¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de verdad súper súper bien. Este vídeo, amigos, es un vídeo interesante porque algunos de ustedes cuando van a ingresar a este mundo de la acuariofilia quieren montar su primer acuario, ya sea pues, ¿sabes? Cualquier acuario plantado, no plantado, artificial, lo que sea. Muchos de ustedes siempre tienen esa duda, yo lo tuve al principio, bueno, aunque al principio no porque me daba igual, o sea, el señor de la tienda me decía, compra esto, yo compraba, pero luego fui investigando y de verdad siempre busqué estos vídeos en YouTube y créeme que no encontré, digamos, un vídeo así como muy serio, muy serio, así como que no sea, ¿sabes? Porque hay muchos vídeos en YouTube que hablan de algún filtro en especial, por ejemplo, dicen, ¡eh, mira este filtro tal, de tal marca! Y detrás de ese vídeo, pues, tal vez hay una promoción entre paréntesis, ya sea pues porque la marca le ha dado el filtro o cualquier cosa, entonces, nunca llegué a encontrar un vídeo así serio, serio del tema que te decía, ok, este es el mejor filtro, por estas razones, por esto, por esto. Entonces, por eso, pues, he decidido hacer este vídeo, tal vez ahora, ahora en la actualidad, pues, ya debe haber vídeos, pero en mi tiempo, cuando yo inicié con este mundo, no había muchos vídeos sobre eso, y los que había, pues, eran de canales muy grandes, que no voy a mencionar nombres, pero que hablaban solo de algunos filtros, y pues, claramente sabía que estaba apagado, obviamente, esa publicidad, porque te decían, y si lo quieres comprar, pues nada, te lo bajarán acá en la descripción, con descuento, y tú te das cuenta. Entonces, pues, bueno, yo les traigo este vídeo para que ustedes vean, de verdad, cuál es el mejor filtro para un acuario de agua dulce, así de simple, o sea, el vídeo es así, y así que, pues, si tú quieres saberlo, pues, quédate en este vídeo. Bueno, amigos, antes de continuar, se me había olvidado, en este vídeo también voy a hacer el mantenimiento de mi filtro, siempre es bueno hacer un mantenimiento, amigos, en los filtros, yo siempre les hago como un pequeño mantenimiento cada mes, pero siempre es bueno hacerle un mantenimiento general al filtro, tal vez ustedes no sabían, pero en el filtro, tienes que desmontarlo, por decirlo así, y volverlo a montar, limpiar todo, para que el filtro vuelva a agarrar la misma potencia, y no se quede estancado, o bote menos corriente, entonces siempre es bueno hacerle un mantenimiento general, después de todo, y yo, pues esto no es publicidad, porque ya habrá unos cuantos que dieran eso, pero yo tengo este filtro, muchos de ustedes deben saber, ese filtro es una marca Sobo, es china la marca, creo que casi nadie la conoce en Perú, creo que sí, porque solo llega a Perú, creo, y a México, pero en México, no mucho creo, o eso quiero creer, la cosa es que, bueno, yo tengo este filtro, que es una marca china, y es muy bueno, o sea, no es publicidad, pero es muy bueno, y es chino, entonces cuesta más barato, entonces de verdad, en este video voy a hablar muchas cosas de los filtros, si de verdad vale la pena comprar un filtro caro, que tenga una marca y que, oh, ¿sabes? o de verdad una marca china que te da lo mismo, y a menos precio, entonces voy a hablar sobre esos temas, y de verdad te voy a decir cuál es el mejor filtro, pero si tú quieres saber cuál tengo yo, yo tengo un cascada y chino, o sea, no importa, yo creo que los cascada, en la actualidad, no importa de qué marca sean, los cascada son uno de los mejores filtros para acuario dulce, y así que pues, si tenías la duda de cuál filtro tengo yo, pues un cascada de la marca china, que a mí me parece, de verdad, muy buena. Ok, algo que les quiero enseñar, este filtro hace, ayer creo, hace dos días estaba, o sea, ya no salía agua literal, salía más o menos, o sea, súper poquito, salía como ahí, en su máxima potencia, y para que un filtro salga así, o sea, eso es que está súper trabado, pero ya le he limpiado un poco, porque literal no pasaba agua, entonces no me servía de nada, estaba gastando energía por las puras y lo tuve que limpiar un poco, y luego se me dio la idea de hacer este video, pero algo que quiero que miren ustedes es acá adentro, no sé si se pueda ver en la cámara, pero miren eso, no sé si lo puedan ver, el montón de algas que hay ahí, literal, todos esos pelitos que ven adentro son algas, no sé cómo se llaman, son las marrones, sí, sí, son algas marrones, entonces todo eso dificulta, por decirlo así, al filtro, como lo pueden ver por acá también, entonces todo eso dificulta el filtro en su mantenimiento, porque es muy difícil sacar eso del filtro, pero pues lo voy a enseñar cómo sacarlo, es fácil, con un cepillito, entonces chicos, lo primero que tienen que hacer, disculpen que sea odioso, porque muchos de ustedes ya sabrán, es desconectar el filtro, porque bueno, pues es siempre prevenir, saben que la cosa es prevenir siempre, entonces siempre es bueno desconectar el filtro, y pues ya te lo puedes llevar, así de fácil. Ok, una vez saco el filtro, lo que hago yo es ponerlo acá, y lo que hago también es traer agua del propio acuario, para lavar ya que sea los canutillos un poco, digamos la parte biológica con agua del acuario, y también quiero enseñarles algo que, miren esta agua, o sea, esto es del acuario directamente, o sea, está súper cristalina, súper limpia, y es que yo, como ustedes deben saber, no soy de mucho de hacer cambios de agua, ni estar haciendo mantenimiento a cada rato, pero miren, o sea, miren esto, parece, es que incluso creo que sale más, está más limpia que la que sale del grifo, entonces es increíble, o sea, es que soy un capo amigos, ¿qué se puede hacer? Ok chicos, lo que les voy a decir ahora es, para todos ustedes que quieren saber, cuál es el mejor filtro para mí, es el filtro cascada, el tipo, el tipo cascada, o sea, no tengo que decir una marca en específica, por lo que digo que, para mí ahora, o sea, en la actualidad, o sea, todos los filtros cascada son muy buenos, son muy buenos, no voy a hablar de ninguna marca, como digo, yo el que uso es Sobo, pero pues es la que yo uso, la que yo pude encontrar en el momento, pero pues puedes usar cualquier marca literal, creo que los cascada en general, sabe, los cascada en general, cualquier marca, son muy buenos, y más por una persona que no le quiere estar haciendo mucho mantenimiento a su acuario, tal vez estudias, no tiene mucho tiempo, tal vez trabajas, entonces, un filtro cascada te viene súper bien, te limpia muy bien el agua, y aparte, digamos, mantiene esas bacterias también, porque es un filtro biológico, y aparte es uno, es un filtro que, o sea, se puede limpiar súper fácil, es un filtro que es súper compacto, por decirlo así, como ven, mi filtro es, o sea, no es muy grande, para algunos tal vez les hará un poco grande, pero para mí es súper pequeño, literal, mira mi mano y mira el filtro, y esto mueve alrededor de 350-370 litros, y en mi acuario es algo de 90 litros, y hoy viene súper bien, entonces, los cascada, para mí, son los mejores, digan lo que digan, así que, pues, bueno, si tú piensas diferente, qué filtro para ti es mejor, pues, déjamelo acá abajo en los comentarios, que estaré dispuesto a probar esos filtros, pero, pues, nada. Ok, amigos, yo lo que hago, pues, con mi filtro, como ven, lo separo, literal, son dos piezas, esto lo que es la cabeza, lo que tiene todo, y, pues, esta piecita que es por donde absorbe el agua, que es en el lugar donde, más ensucia, como lo pueden ver, voy a acercar esto a ver si esto lo enfoca, está demasiado sucio, como lo pueden ver, la parte de acá abajo, pues, también, o sea, esto se ensucia una barbaridad, esta parte de acá, no sé si lo pueden apreciar muy bien, pero esto, todo esto es, o sea, es, pues, cajita, y todo esto, pues, lo que hago, esto va directo al caño, esto no tiene que ser directamente con el agua del propio acuario, literal, yo esto lo hago en el grifo, entonces, pues, bueno, esto lo dejamos para el último, pero igual, ya vamos desmontando, vamos sacando algunas cositas y eso. Luego de esto, chicos, yo lo que hago es lavar este, esta cosa de acá, como ven, el filtro cascada solamente viene con esto, solamente viene con este paquete que es de, de algo de uno, dos, tres, cuatro, cinco compartimientos, en el cual, pues, viene biosferas, canutillos, o sea, los canutillos no vienen, pero tú le puedes meter, pero, miren cómo está, muy sucio, pero, pues, digamos, esta sería la segunda parte que tiene el filtro, la tercera parte sería, pues, la cajuela, o, como le dicen en otros lugares, la, la caja, es que no, no sé, pero, bueno, sería esto, que es la caja, o el, o no sé, pero, bueno, como lo pueden ver adentro, viene muy sucio, literal, eh, sucio, sucio, y esta cosita que está acá, la blanca, esto es lo que hace que el motor gire, esto también lo vamos a limpiar, es fácil de sacar, como ven, es esta cosita de acá, esto, ven, esto es un imán, esto es un imán, entonces, al momento de mover esto, pues, se mueve esta cosita de acá, y, pues, ahí produce ese remolino que hace como un sifón, y, pues, atrae el agua al filtro, esta cosita yo la he limpiado, como digo, porque mi filtro ha estado muy atrascado, ya no se podía, no sube el agua, literal, o sea, botaba un chorrito, parecía que, sabes, y ahora, pues, ya, una vez le he limpiado esto, pues, ya funciona normal, ok, esta es una parte muy importante, tienen que separarla, no pierdan esta, esta hélice, porque si pierdan esto, olvídense de su filtro, la cosa, y, pues, el motor de estos filtros está en la parte de acá, que no se puede sacar, estos filtros no se puede, digamos, desmontar el motor como tal, pero si podemos lavar la entrada ahí de la hélice, pues, para asegurarnos que esté bien, que no oigan nada de su sube, así que, yo voy a lavar esto, lo voy a dejar con una musiquita, y ahorita nos vemos. Chicos, antes de continuar con el video, les quería mostrar algo, que son estos compartimientos, como ya le había dicho, es por, creo que esto es el motivo por el cual nos gusta tanto estos filtros cascada a nosotros, y es que, o sea, tiene varios comportamientos, y puedes meter la filtración que se te venga a la galana gana, no sé si se dice así, pero bueno, es la cosa, como ven, o sea, estar muy sucio, o sea, esto, muy sucio, amigos, esto si ustedes lo pueden cambiar cada dos meses, lo pueden cambiar, o sea, poner nuevo, pero en este caso, como le he cambiado hace dos semanas, pues, lo voy a lavar, solamente lo utilizo dos veces, y a la tercera, pues, ya lo desecho. En el siguiente viene esta cosita de acá, que es una esponja, pero un poco más gruesa, en el cual también, pues, queda un montón de, pues, de caquita, y, pues, eso, aquí, pues, también se acumula mucha suciedad, pero más se acumula en esta cosa de acá, como ven, está muy sucia, y, pues, aparte viene otra más, que vendría a ser esta, entre esto y esta, tendría que venir, pues, el carbón activo, yo, en mi caso, pues, no utilizo carbón activo, o sea, no lo necesito, porque mi agua se mantiene cristalina, entonces, acá lo que hice es meter un poco de grava para que filtre también un poco, por decirlo así, filtro mecánico, entonces, pues, metí un poco de grava, y así que, pues, grava fina, o sea, esto es grava pequeña, entonces, ahí se queda también la suciedad. En el último, como ven, he sacado un poco de canutos, pero lo que hay acá, lo que queda, son las biosferas, que, literal, son, vienen algo de 3 a 6 biosferas acá, que, pues, yo, la verdad que recomiendo poner más canutillos. Los canutillos son estas cositas de acá, que también se ensucian, o sea, no creen que no se ensucian, si se ensucian, entonces, yo prefiero los canutillos a las biosferas, pero, si no quieres botarlas, o quieres utilizarlas, pues, la verdad que yo recomiendo meter las dos, o sea, hay un entreverado, ¿sabes lo que te digo? Y así que, pues, pues, es depende de cada uno, es depende de cada uno. Yo recomiendo siempre las biosferas y unos cuantos canutos, pero hay otras personas que prefieren los canutillos y unas cuantas esferas. Eso depende de cada uno, la verdad que los dos funcionan igual para mí, pero, bueno. Ok, bueno, ya tengo todo listo, la verdad que ya lavé todo. Bueno, por acá tengo mis filtros, la caja, la ocajuela, la ocajuela, la ocajuela. Digan ustedes cómo lo llaman a esto, o algunos lo llaman a supongo, la verdad es que no sé. Pero bueno, le vamos a agregar todo, vamos a agregar esta cosita de acá, vamos a agregar todo esto, es súper fácil de agregar, ya saben, en esta cosa de acá. Siempre le voy a lavar también las biosferas o estas cositas, siempre le voy a darle un poquito de así como que, un poquito de una lavadita suave con la propia agua del mismo acuario. Entonces yo siempre lo que hago es, ¿sabes? Sacar un poco de agua acá aparte, echar aquí las biosferas y pues lavarlas un poquito, digamos, pues ahí en esa agua. Y pues así de fácil, amigos, se hace el mantenimiento de mi filtro, como ven, pues ya está. Ok, creo que está mucho, vamos a cerrarle un poco la puerta acá, que es un regulador. Eso es lo que me encanta, creo, también de los cascadas que puede regular la potencia. Y miren esto, comparen esto a lo que salía primero. Y pues así de fácil, amigos, o sea, no hay misterio, no hay complicación. El mejor filtro, amigos, para un acuario dulce, un cascada, miren cómo mantiene el agua. O sea, esta agua, amigos, está increíble, miren los pescaditos, miren, miren estos pillines, cómo se vienen acá. Es que soy su líder, amigos, soy su papá. Miren, 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 miren cómo agarro uno, miren. Ahí vamos a agarrar uno, creo que no se dejan, ¿eh? Ah, no, sí se dejan, por acá vienen, mira. A ver, vamos a agarrarte ahí. Miren, amigos, cómo están. Y algo que les quiero contar, no sé si alegar más, no agarren mucho a sus peces, porque ya que el pH es nuestra mano y el pH, pues, de su cuerpito, pues, no va, no se les hace daño. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si te ha gustado, dejar tu like. Y pues, comienzo a hacer la próxima. Un saludo y goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!